Buenos días para todos, a los compañeros de los medios de comunicación, muchas gracias por atender esta invitación. En la mesa nos acompañan el señor Andreas Schleicher, director de educación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE y la señora ministra de Educación, la doctora María Fernanda Campo, quienes nos presentarán cómo ha sido este primer encuentro y lo que va a ser este primer encuentro y esta jornada académica que se realizará durante el día de hoy. Ministra, buenos días y la dejo en compañía de los medios de comunicación. Bueno, muy buenos días a todos, un saludo muy especial a nuestro invitado especial, el señor Andreas Schleicher, que es el director de la Dirección de Educación y Capacitación y Asesor Especial sobre Políticas Educativas del Secretario General de la OCDE. Bueno, en cabeza de Andreas está nada más ni nada menos que la administración de todas las pruebas PISA a nivel mundial y lo hemos querido invitar en el día de hoy en compañía de otras entidades, instituciones, el sector privado, algunas universidades, para que compartan de primera mano con nosotros cómo se deben interpretar los resultados de las pruebas PISA, particularmente para Colombia y para qué deben servir esas pruebas y cómo esas pruebas deben orientar la revisión de las políticas públicas, porque nos permiten conocer con base en ellas las mejores prácticas a nivel mundial, en otros países, en otros sistemas educativos y ello nos debe servir a nosotros de referencia. Gracias. 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 Más niños tengan más acceso a una educación temprana. Y ahí es la trayectoria de la educación hacia allí va. Mientras usted más temprano invierta sus recursos, más efecto van a tener en el desempeño de los niños más tarde. Esto está muy ha sido muy investigado y los datos de PISA muestran de que esto es muy cierto también por Colombia y que por lo tanto hacer esa inversión va importando la atracción. Es una inversión a largo plazo en realidad. Nosotros no queremos los resultados de la mejora de los niños en los resultados de PISA, sino que estamos hablando de mínimo 10 años para ver esos resultados. Es una trayectoria para poder ver esos resultados. Eso es lo más importante que se puede hacer, darle a los niños desde muy temprano su educación. Tiene que ver con la educación, con la nutrición, con el medio ambiente, especialmente por los niños que no tienen esos ambientes en sus casos. Si usted viene de un casa privilegiada, no se preocupa por esa educación temprana porque hay mucha estimulación. Pero si usted viene de un ambiente donde los padres no tienen una educación de calidad, esa es la mejor inversión que se puede hacer. La pregunta es de pronto si hay un modelo de éxito que se pueda aplicar en Colombia y qué pasa con el tema de la cantidad de acceso, pero poca calidad de pronto en la educación. Las dos cosas pueden decirse que vienen juntos. Asegurarse de que todos los niños tienen un buen aprendizaje. Eso es prioridad. Pero luego también asegurarse de que ellos nos van a dar mejores resultados. Es una realidad. Eso es un reto de calidad. Yo creo que Colombia está por ese lado. Colombia ha levantado esos niveles de calidad. Ha mejorado la participación y también ha mejorado la calidad en eso. Lo mismo se puede decir de Brasil. Brasil comenzó con ese departamento de pronto unos 10 años antes que Colombia y tiene una ruta más o menos simular. Está levantado su nivel de educación que es muy importante. También ha mejorado esto. Y los mejores pasos que vemos en calidad en términos de calidad, de adquisición de calidad, es tener para dar una gran calidad de educación. Mantener la cantidad subiendo después de que todo esto esté activo. De hecho, Colombia es un buen ejemplo y también muchos otros países de que combinan le va a levantar el acceso y al mismo tiempo tratar de mejorar la calidad. En la parte del acceso, Colombia está muy avanzada. Ahora está muy, muy avanzada. El reto de la calidad va a ser el reto más grande para Colombia porque depende de nada más de conseguir buenos profesores para los campos adecuados, un buen talento y un buen ambiente para que ellos puedan promover y regresar, promover el mejor ambiente de aprendizaje. Nosotros quedamos bastante preocupados por la calidad educativa que tiene Colombia. Con lo que usted hoy nos está diciendo, nos está dando como un parte de tranquilidad. Se calcula que aproximadamente en cuántos años nosotros podemos estar a un nivel competitivo con otros países. Buena pregunta. De nuevo, hay que ver si el vaso está medio lleno o medio vacío. Si usted básicamente marca el progreso de esto, es muy significativo. Pero si se compara Colombia con los países en donde hay más educación, más avanzado, tenemos un gran camino para que Colombia avance. Si Colombia mantiene su actual tasa de progreso, estamos hablando de 25, 30 años para que Colombia se ponga al día con los países, con los mejores sistemas educativos del mundo. Si usted quiere reducir ese lapso de tiempo, entonces hay que acelerar el progreso y avanzar en la calidad. Pero el mundo, en cierta forma, el mundo es plano. Es muy importante para Colombia no solamente ver la tasa de mejoras, comparar su desempeño de hoy con el desempeño dentro de un poco, sino mirar hacia arriba. Gracias. 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 disociación entre profesores y colegios. Eso ocurre todos los días. Hay que crear coherencia, perseguir cosas que toman mucho, mucho tiempo. Creo que eso es lo que impulsa la mejor educación. Uno de los privilegios que tengo en mi posición es que he visitado colegios en más de 50 países y realmente es fácil detectar patrones de cambio que llevan al éxito y otros que no van a ese sitio. ¿Puntualmente en qué radica el problema ahora? ¿Por qué nos fue tan mal en estas pruebas PISA? El problema es las preguntas, no las entendemos, tenemos que reforzar esos modelos de cosas cotidianas, con el tema de las matemáticas. ¿En qué debemos reforzar ahorita puntualmente? ¿Por qué nos fue tan mal? Creo que es muy relevante, una pregunta muy relevante. ¿Por qué los estudiantes luchan? La mayor parte de los niños de 15 años en Colombia son capaces de reproducir lo que hacen en el éxito. Es simplemente cuestión de recortar algunos hechos y cosas, referir fórmulas y ecuaciones. La mayor parte de los colombianos lo hicieron bien, pero las pruebas PISA son mucho más retadoras. Ellas esperan que no solamente recuerde lo que aprendió, sino que extrapole de ellos, que use eso, que aplique esos conocimientos, porque a eso se refiere el éxito en la sociedad de hoy. Nadie te pregunta qué te dijo el profesor. La sociedad lo que te pregunta es que crees, que utilices, que tengas un uso creativo y que extrapoles, que utilices su conocimiento en otros contextos y situaciones. Uno es que están educando muy rápidamente. Nosotros educamos jóvenes para, no los educamos hoy para problemas de sociedad. Utilizamos tecnologías que no antes. Una de las ocupaciones que se utilizan hoy, porque tenemos el reto de la educación de hoy, es que muchos en Colombia, muchos de los niños de 15 años están luchando y están tratando de lograr esto, extrapolando sus conocimientos. No solamente tener o suceder en las partes estratégicas, sino también enseñarle a los profesores acerca de los contenidos básicos. Y, de nuevo, las medidas de PISA no son únicamente de eso. También ver que hay que lograr aplicar eso para lograr increíblemente. Es una prueba muy desafiante y la posición de Colombia. Colombia no sabía mucho de las cosas que ocurren los países vecinos. No han tomado el primer paso y no saber qué fue lo que hiciera. Si usted supiera el desempeño de países similares en la región, entonces, ¿de pronto les fue peor en Colombia o no? No lo sabemos. Colombia es uno de los primeros países en la región que ha tomado el reto de compararse a mí mismo contra educaciones de clase mundial y en realidad ha sido una cosa especial. ¿Y por qué soy yo optimista al respecto? Porque yo veo a los resultados del futuro, veo los resultados para el 2006 y para estos y me doy cuenta de que están moviéndose en la dirección correcta. Eso me hace optimismo. Si yo veo la realidad de los resultados de hoy, tenemos una gran vía para recorrer. Bueno, primero que todo agradecerle a Andreas por este espacio tan importante que ha tenido con los medios de comunicación para poder compartir con ustedes los resultados de las pruebas pristas para Colombia y lo que es más importante. Enseñarnos también a todos nosotros cómo leer los resultados de esas pruebas y lo que es más importante, los retos que tenemos hacia adelante, los progresos que hemos tenido como él bien lo ha reconocido y también el saber que vamos por la ruta correcta y que esos cambios pues no se notan ni se ven los resultados de la noche a la mañana sino que toman varios años y de verdad que resulta bastante esperanzador el poder escuchar a Andreas cuando dice que del programa todos a aprender pues que está muy bien impresionado ahora que conversábamos con él nos decía mira algo parecido hizo China pero no ahora como lo estamos haciendo nosotros en Colombia sino muchísimos años atrás el traer precisamente los mejores maestros que es lo que estamos haciendo con el programa todos a aprender para que vayan a las escuelas a acompañar a esos maestros en las zonas más rurales donde están los más bajos aprendizajes donde más los necesitan entonces pues esta muy buena práctica que hemos implementado en este gobierno a través del programa todos a aprender pues está siendo implementado o viene siendo implementada por países que están liderando en el mundo la calidad educativa entonces pues precisamente para eso es que sirven los resultados de las pruebas PISA para saber qué tipo de prácticas se están llevando en el mundo que están que están llevando a que los estudiantes puedan tener unos mejores aprendizajes lo que es más importante como bien lo ha dicho Andrea es para qué nos sirven esos aprendizajes cómo utilizar esos aprendizajes para que nuestros estudiantes pues los puedan aplicar ese conocimiento para solucionar problemas que se pueden presentar hoy pero lo que es más importante generar esas capacidades para resolver problemas que hoy ni siquiera en estos momentos hemos advertido pues bien quiero decirles que hemos tomado la decisión en el gobierno nacional con el presidente del Ministerio de Educación Nacional de crear una comisión de muy alto nivel conformada por expertos por expertos internacionales por expertos nacionales para que nos den un proceso de acompañamiento para que nos ayuden entonces de manera permanente y reiterativa a ir revisando los avances que vamos teniendo en nuestras políticas públicas para mejorar la calidad de la educación en Colombia para ver qué tipo de ajustes se deben hacer para ver qué tipo de nuevas políticas deberíamos nosotros implementar para lograr una mayor velocidad en el mejoramiento de los resultados de la calidad de la educación en nuestro país y de manera personal y particular el señor Andreas nos va a acompañar en esa comisión de alto nivel con el conocimiento que él tiene en el mundo de qué es lo que se está haciendo en los mejores países con la mejor calidad de la educación pues estoy convencida de que es mucho el aprendizaje que vamos a tener de las recomendaciones que nos puede dar Andrea en este comité asesor de altísimo nivel que conformará en los próximos días el Ministerio de Educación Nacional y un comité en el cual el señor Andreas ha aceptado acompañarnos personalmente desde la OSD de manera que muchas gracias a todos ustedes por su compañía y bueno hoy tenemos un agente de trabajo bastante intensa con el señor Andreas muchísimas gracias muchas gracias a los compañeros de los medios de comunicación al señor Andreas Schleiker y a la Ministra de Educación por este encuentro y a la Ministra